La pelota que va a caer en el área, vamos Uruguay, va a levantar Sánchez desde la punta derecha, vamos Patito en esta, vete al centro esperan 5 o 6 hombres de Uruguay, algo el árbitro viene a conversar adentro del área con Godín, con Suárez, con Cáceres Cavani se va un poquito más cerca del área chica, ahí viene Sánchez con el centro ¡Gol! 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 Uruguayo, Josema, Josemaría Jiménez, el centro del Pato Sánchez desde la derecha fue arriba a buscarlo a Josema y el cabezazo arriba contra el ángulo izquierdo venció el Xenagüi para marcar la apertura en el último minuto del partido pasa a ganar Uruguay, Josemaría ¡Golこちら Jiménez! ¡Uruguay 1! ¡Egipto 0 y hasta el maestro se paró! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés